Por sede Junín Mendoza, Coria Di Césare. En esta oportunidad bailarán el chamamé. Sobre el escenario, reitero, señores del jurado en danzas, participantes 5, Ruro, pareja de baile tradicional. Por sede Junín Mendoza, Coria Di Césare y chamamé. Para Villanueva Nació de mi alma triste Y el lamento que yo lo he escuchado llamamé. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre Envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto Tus calles añoran Yo sufro porque te quiero Y las noches por eternas De ti me recuerdan siempre Y por eso canto con este acento Tan lastimero Quisiera tenerte aquí Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Cédate con mi pasión Y aunque eso muera después ¿Qué importa si ya te vi? Pueblito de mi querer Que son do mi padecer Y sufro por ti Pero si el destino un día no permitiera De que yo volviera al pago donde nací Quiero que ya me va a pedirte que no lo olvides A este correntino que triste que me encanta por mí Enaguar dormidas de algún manso hallochuelo Que sueñe en las noches lo mismo que sueño yo Están los arpegios que inspiró mi triste canto Que es terneza y llanto que el alma mía por ti sintió Quisiera tenerte aquí cerca de mi corazón Cegarte con mi pasión aunque yo muera después Que importa si ya te vi pueblito de mi querés Que es hondo mi padecer Y sufro por ti Señores del jurado fue la presentación de los participantes número 5 En el rubro pareja de baile tradicional Por sede Junín Mendoza, Coria Di Césare Bailaban el chamamé